Mañana regresan a clase los estudiantes después de tres semanas de suspensión de la actividad escolar y el país debe regresar a la normalidad en medio de una actividad sísmica que seguramente continuará. Mientras tanto, la pregunta que muchos se hacen es ¿qué está haciendo el Estado, las alcaldías, la empresa privada y los propios ciudadanos para garantizar normas seguras de construcción cuando el 80% de las construcciones del país están bajo la responsabilidad de los particulares? Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Uno de los últimos actos cobijados por la alerta roja fue la demolición de dos monumentos de la capital. La concha acústica fue inaugurada en enero del 2004 al finalizar su gestión el alcalde Gertilevites, pero el gobierno decretó su desaparición alegando que estaba dañada. Esos tubos nunca fueron tapados ni sellados y el agua ha venido ingresando a esos tubos mucho tiempo y eso viene haciendo que se corroe. La concha acústica será desolida estrictamente por aspectos de seguridad. La obra tuvo un costo de 850 mil dólares y fue diseñada por el arquitecto norteamericano Glenn Howard. Su constructor, el ingeniero estructural Sergio Obregón, descartó que la concha estuviera en riesgo de caer por los sismos. La estructura está capacitada para resistir cualquier terremoto. Este terremoto que hubo aquí estoy seguro que ni Coquilla le hizo, porque realmente la estructura es como decirle que tiene un montón de patas. Entonces quiere decir que por mucho que es la mesa, simplemente eso no se cae. Es como que vos tengas sembrado un montón de estacas, ¿verdad? Y esas estacas no se van a mover jamás. Y lo que es el forro, bueno, no puedo decir que no se puede agrietar porque sí es probable de que haya habido alguna fisura en el forro, lo cual podría haber generado alguna grieta y penetración de agua. Pero el nivel de deterioro que se presenta, pues habría que verlo, pues realmente. Y aunque el argumento oficial era el peligro de un derrumbe, la alcaldía destinó más de 50 hombres, maquinaria pesada, cuatro camiones y tres grúas de gran potencia, pero necesitaron más de cuatro días y noches para derribarla. El otro monumento demolido fue el Faro de la Paz, un símbolo del fin de la guerra que desangró al país en la década de los 80. Erigido en el sitio donde la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro quemó y enterró más de 15 mil fusiles tras el desarme de la Contra. No es de ahorita que viene por los temblores, eso no es cierto, porque la verdad yo he seguido muy de cerca eso del Parque de la Paz y no ha habido ninguna prueba fehaciente que nos diga está dañado, no hay. Es más, ¿cómo lo demolieron? Por la noche, como un ladrón en la noche, en la oscuridad, sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué se hizo? No se sabe. Eso más que un parque es un lugar histórico que nos representa lo más reciente a los jóvenes de la guerra que hubo, el momento más histórico creo yo de la historia moderna, el simbolismo de la paz. Ninguna de estas acciones fueron consultadas con algún experto ni con los profesionales que las construyeron. La manera de proceder a la oscuridad por la noche, en fin de semana, es justamente esconder las razones de fondo, que son razones políticas. No son razones técnicas, no son razones basadas en ingeniería. Es más, si fueran razones basadas en el tema meramente técnico de ingeniería, yo creo que en todo caso la alcaldía lo que debió haber hecho es, una vez con su propio dictamen, haber convocado a los que participaron en los diseños y construcción de esa obra, más un equipo adicional de ingenieros terceros, es decir, que no tengan ningún tipo de interés en el tema, para hacer una evaluación profunda, sin ningún tipo de injerencia política. Lamentablemente a mí no me invitaron. No puedo decir, pues, si estaba bien o si estaba mal el nivel de corrosión. Yo lo que siento es una especie de vacío respecto al tratamiento de los bienes patrimoniales, los edificios emblemáticos, ¿ves? No es un problema meramente estructural, ¿ves? Y mientras la alcaldía capitalina concentra sus esfuerzos en derribar monumentos, Managua crece de forma anárquica, al ritmo de la autoconstrucción, sin ninguna clase de regulación. En el barrio La Esperanza, anexo a San Judas, esta familia decidió invertir unos 2.000 dólares para cambiarle la fachada a su casa. Ellos desconocen que existe una normativa de construcción y la alcaldía tampoco vela porque se cumpla. Permiso, no. No, porque estamos en casa propia. Creo que no hay que sacar permiso, pues, ni nada. Por el estilo y conforme lo hicimos, pues, esto lo hacemos para nosotros, para vivir mejor, cómodo. No veo que esté perjudicando. Me imagino que perjudica cuando uno está a la orilla de la calle, pero la construcción está dentro, dentro del terreno. Como no se cambia, más que todo, la perspectiva de la casa no pedimos permiso, pero cuando se va a cambiar la perspectiva, sí, usted sabe que se tiene que pedir permiso. Pero como se ha mantenido el mismo estatus, como está... Aquí en el caso del cuarto no nos piden permiso. Sí, no, no, no. Eso como está algo adentro, pues, ya me entienden, no pedimos permiso, sí. Eduardo y Marisela no son una excepción a la regla. Igual que ellos, el 80% de las construcciones que se realizan en el país van por la libre. Ni las alcaldías regulan, ni los ciudadanos se someten a la ley. La alcaldía, no solo la de Managua, tiene que profundizar su trabajo de planificación urbano y territorial y debe profundizar en el control. Luego, todos esos departamentos de planificación y control deben ser reforzados. Los inspectores de construcción en la alcaldía directamente, en la alcaldía central, son seis inspectores los que hay. Y adicionalmente a esos seis hay uno por cada distrito, lo que nos convierte que son siete, pues, inspectores adicionales. Eso nos suma 13 inspectores, lo cual para una ciudad como Managua, con un crecimiento y con un desarrollo urbanístico bien agresivo en los últimos 15, 20 años para acá, pues, obviamente, 13 inspectores, pues, prácticamente no logran cubrir nada. Los expertos de la industria de la construcción consideran que el problema se agudiza por la falta de regulación. Un crecimiento desordenado dificulta, por así decirlo, la labor de control urbano que hacen las alcaldías municipales, que hace el gobierno y, por lo tanto, una población dispersa y localizada donde le pareció. Obviamente, esto va a generar un mayor caos al momento de un evento sísmico. Los requisitos son muy tremendos, pero tenemos que subjetarnos a los reglamentos, al Reglamento Nacional de la Construcción, a las normas técnicas oficiales nicaragüenses, la ENETON, para que todo esto vaya de manera ordenada. En un foro sobre calidad de la construcción realizado en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, a propósito de los riesgos sísmicos de Managua, la Cámara de la Construcción presentó los resultados de un estudio que también revela las debilidades de la industria de fabricantes de bloques. Nos indicó que solo el 25% de los fabricantes de bloques en la ciudad de Managua cumplieron con las normas establecidas para la fabricación y la resistencia de los bloques. Este es un mercado, y en la tabla que nos mencioné, el 80% de la población gana ingresos familiares de menos de 500 dólares. Las fábricas de bloque que no cumplen con las normas, lo que están haciendo es satisfaciendo una demanda, porque el bloque certificado es mucho más caro. Ellos satisfacen una demanda, que es la demanda de la población que quiere bloques económicos. Entonces, eso es un problema. ¿Nosotros qué hacemos? Comprarle a fábricas certificadas por el MTI, porque nosotros somos supervisados, no solamente por el MTI, la alcaldía, sino también por los bancos, porque nuestras viviendas son aseguradas, o sea, son financiadas por ellos mismos. Mientras tanto, los constructores también lanzaron varias propuestas para que las alcaldías hagan los trámites menos engorrosos. Que quizá cada alcaldía tenga unos modelos de vivienda, cuatro, cinco, seis modelos de vivienda, donde los pobladores de escasos recursos lleguen, miren, facilítenme un modelo, si aquí está, entonces te exoneramos de todos los requisitos, porque va a construir en determinada zona, que ya tenemos nosotros localizado, y hay una planificación del uso del suelo. Deben asesorar. En el caso de Managua, yo me permitiría sugerir, a través de las delegaciones distritales, una pequeña unidad de asesoría técnica. En un tiempo, si la memoria no me falla, se trató de implementar, a través de la ventanilla única de la construcción, para facilitar, y sin costo, a que la población pueda llegar, recurrir, consultar su plano, su proyecto, su anexo, su segundo piso, que está muy bien, y que esté seguro de que cumple con normas mínimas de construcción.